Los independientes sí estamos en Confama. Este mes de septiembre queremos recordarte que como afiliado independiente a Confama tienes muchos beneficios para ti y tu familia. Te contaré tres que no puedes dejar pasar. El primer beneficio. Septiembre es un muy buen mes para ir a los parques Confama. Espacios para el encuentro con la naturaleza, lo extraordinario y la diversión. Nuestros parques de La Estrella, Copacabana, Arbí, Guatapé y Río Negro y todos los de las subregiones de Antioquia te están esperando. Aprovecha porque hay planes desde $2,600 con transporte incluido para algunos parques. El segundo recomendado es que aproveches tus beneficios en las bibliotecas Confama. Accede a préstamos de libros a domicilio y explora la biblioteca digital con cientos de libros digitales y audiolibros para ti y tu familia. Por ejemplo, para leer en familia te recomiendo Títeres de Sandra Páez y Minotei by Ben de Juan Carlos Restrepo. El tercer beneficio es que hoy más que nunca los independientes quieren aprender inglés. Redime tu beca del 100% con Community Slang. Accede a más de 120 cursos especializados con esta aplicación y participa de espacios de interacción, webinars y workshops para aprender inglés muy fácil. Y por último, la ñapa. Cinema con fama. Puedes ir a otra parte en Envigado o al teatro con fama en San Ignacio. Cine desde $1,800 pesos dependiendo de tu tarifa de afiliación. No te puedes perder este plan.